En la noche estuvimos haciendo una supervisión, sobre todo de las colas, me refiero a la parte externa del hospital, tanto en puerta principal, a veces hay muchos pacientes que vienen de otros lugares y se quedan pernoctados. Hemos creído conveniente coordinar con vigilancia y con todos los servidores públicos que estén a cargo para darles las facilidades a estos pacientes que vienen de muy lejos, muchos de ellos de distritos alejados, darles las facilidades para que puedan pernoctar dentro de nuestro hospital, en el área que tenemos una carta, la cual sirve como protección y de esta forma tratar de dar un trato más humano y más cálido a nuestros pacientes. ¡Gracias!